bienvenidos amigos a la tercera ronda ya del like latin american international championship deluxe ronaldinho saucer esto se está jugando en brasil vamos a ver a gabriel green y green y green y green y green versus benny bellinger argentina pa versus canadá logia versus 5% de descuento utilizando el código mister toro 5 en pts go store puntocom para comprar códigos digitales para el pokemon tesi es que live gabriel versus benny lugia versus gardebois difícil match depende depende de vender a ver si lugia puede hacer un ferrobal más rápido y tomar dos premios voy a hacer porque lo otro sería que gardebois guanchotee a los archops en la pila en la banca gracias al colagrito será la lista que usa rare candy para sacar al gardebois más rápido no lo sé premios de momento para gabriel el tiene voz order ultra bola por dos por dos por tres por tres ultra bolas nido bola y mis energy mientras que benny tiene y yo no mug y don y ether vessel night stretcher amuleto para pura y ordener del jefe orden da chifa 3 ultra bolas a perro buenas buenas y fernando perdió fernando la ronda pasada lamentablemente la primera tuvo muy buena la segunda no pudo hacer mucho porque más no quiso ya están listos los jugadores démosle play entonces pónganle bueno empieza bellinger ya roba sus cartas de turno abril de green ninja roba dos cartas tienen 49 minutos profundo colega body body puffing pancitos en poquedad de los rals vi la de candy parece que sí y vi dos va por spiritum y rals que no entre el luminión dice bellinger lo que no puede salvar las las patas a lugia pero ahora con la presencia de spiritum no va a tener habilidad los pokémon básicos de rip rals y paso lugia en el puesto de activo aroma capturing va por un pokémon básico y ese pudo haber sido luminoso pero en el perro no puede bueno puede ser pero para que entrar si el spiritum de benny le corta las habilidades a los no que te buscando el vino no es cuacabili si tiene habilidad ojito lo mínimo no es cuaca si aparece cuaca puede ser ahí la buen con pero quiero ver si ese guardeo toma el camino de los dos premios archops posorder y mesa goza se caen gracias al squakabili min chino a la banca leer el viento no hay un segundo cuánto robó una dos tres está bien está bien está bien todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien como puede caer ese lugia difícil tendría que hacer rare guarde y mover contadores 18, 19, 20, 21 no llega guarde y globo guarde y globo puede ser objeto va a ser la rare o el vessel guarde y globo está difícil de sacar a guarde y globo en turno 2 no imposible no pero difícil sí secret box se va por fin y counter le falta una que se va ultra ¿qué tal aladino? yo bien bien feliz de estar volviendo objeto ether vessel ojito que el estadio corta las herramientas el estadio de lugia por si acaso se va a estar más difícil hacerlo pantasmita habilidad de greninja dobar roba 2 el disco evolución no va a tener efecto kirlia tapón kirlia habilidad se va rare cambio de estadio disco devoluciona a los rals en kirlia turno ya tienen los dos archos ya están los dos archos falta lugia pero el hecho de la doble la ultra las tres ultras en el mazo le puede pasar factura nido bola si busca una más solamente va a poder bajar un archos va a fallar para buscar y mover el mazo profesor research todo se va al carré siete cartitas nuevas en búsqueda de lugia vista se llama esto hay o no hay lugia vista no hay lugia vista pero hay aroma a capturing si sale par busca evolución no básico básico no hay ultras en el mazo no hay ultras en el mazo a perro las tres están en los premios evolución de chinchino ya puso energía por turno dale misea en la evolución de lugia y puede ser terrible para beli para gabriel habilidad de greninja cartón energía roba 2 turno de benny beddinger tiene que se cargar de boa y ir por el lugia vistar como voy por el lugia vistar con el con el colagrito colagrito puede pegar a banca y si tiene el amuleto para pura puede vivir más tercer kirlea se va ardeboa driflum guard guard retira driflum adelante el driflum pega 30 por cada contador 24 24 24 KO dos premios para benny turno para min chino en el puesto de activo hay no hay lugia activa activa el fe sandipity roba tres cartitas a ver si hay lugia o no hay lugia avistar cara cruz cara a fernando si fuente como le fue en general o en particular en particular el combate pasado la perdió pero en general no sé ok data torrotón se va escuaca se va escuaca llega a ferropalmas doble archops número uno archops número dos doble turbo regalo paga coste retirada ampl very much gracias amplificadas hay que ser argentinos podemos decir gracias totales creo que fernando eh si fuente fernando no pasó a día no estoy seguro pero sumó puntos estoy segurísimo que sumó puntos guard bueno el puesto de activo mesa goza cara ralz ralz guard de boas Bueno, la misma cantidad de premios Habilidad de Killia Descarta una cartita Roba dos Killia número dos No, Green Ninja Green Ninja en este caso Roba dos más Difícil decisión Pasar Decorar grito O sea, ¿de Ferro Palmas o no? Eso por lejizuia Porque si le pega el Ferro Palmas Si le pega el Ferro Palmas Y le mueve contadores Pega 21 Tiene espacio para el Colagrito Pero tiene Minchino atrás Pagará coste Y atacará con Minchino Tres contadores Tres para el Ferro Palmas Pega 190 220 A 10 puntos de vida Boss Order A un Macaquíño A un Macaquíño Energía Ah, pues Very Much No, todavía no Habilidad de Art Shops Ojo que si cae por el movimiento Por el movimiento de daño Si tomas los dos premios Bellinger Empiezas a llenar de energías al Minchino No Espérate, espérate Se dan cuenta de lo que pasa, ¿no? No debilita al Mono Con el Ampullo de Image No debilita al Mono ¿Por qué? Porque la doble Le reduce en 20 Está pegando 100 El Mono vive 110 Monkey Dory aguanta con 10 La Micea La Micea No, Gabriel ¿Qué pasó? Gasta todo Se va para atrás Pum, que yo Ay, durísimo Durísimo Esa Miss Play Las ansias Pesaron ahí a pobre Gabriel Esa leve equivocación Puede ser terrible Cañita Porque Si recupera Monkey Dory Energía Monkey Dory Energía Y Colagrito Ah no, Driflum Vuelve los tres Ether Vessel A buscar la energía Psíquica Ultra Ultra bola Viene Monkey Dory Monkey Dory Vuelve Ese Clefky Fue descartado Por la Ether Vessel Por si acaso Vamos a ver Dos contadores Post order No, countercatcher No, countercatcher Mejor dicho Countercatcher Tres contadores Con el Monkey Dory Cae debilitado Con C de Gabriel Debió poner 4 energía Y no 3 En el Iron Para respetar Los 120 Y de plano Emplearlas En el Min Chino Sin el boss Para poder ganarle Para el guard Hacerle que yo Ese boss order Estuvo Esa doble En el Ferro Palmas Van pa' ahora Hambre pa' mañana Me impidió Que pudiera debilitar El Monkey Dory Y Y así se le escapa La primera Gabriel Vamos a abrir El boss podi Yo soy Tim Latam Un poquito de replay Ahora si tenemos replay Mi King Agradezco Cedrifloon Estuvo bélico Ahí le tiró El boss order Tuvo que pagar Coste retirada Para poder tomar Daño Tomar un premio Cola grito Todas las energías Y GG GG Cola grito Haciendo de las suyas 1 a 0 Para guard Va sobre Lugia 5% de descuento En ptcgostor.com Se utiliza en el código MrToro5 Vamos a la segunda ¿Cuánto queda? 29 minutos Casi 30 Fernando quedó con 5-3 5 victorias 3 derrota Según Pokedata Top 409 Para los que preguntaron Cómo quedó Fernando Y Toro Y Toro Y Toro 4-1 5-3 Y Toro Y Toro Uh Quedé Top 999 ¡Vamos! ¡No quedé top 1000! ¡Qué buena! 999 ¡Vamos! ¡Lugia a leer el viento! ¡Descarta Archops! ¡Y dale, juegue! ¡Soy el top 999! ¡Vamos! ¿Con cuántos puntos? ¿Qué onda la batalla? ¿Esto es el replay? No, este es el segundo ¿Con cuántos puntos pasas a ese día 2? Con 18 puntos Pero después de este Torneo, creo que se pasa con X2-1 Dos derrotas, un empate, podéis pasar a 10 a 2 Energía en el Spiritum ¡Ay! ¡Oh no! ¡Yo no! En busca de edad del disco ¿Le habrá arreglado o no le habrá arreglado? ¿Quién le ha...? ¡Driblum se va! Si pega, se va a la mano Ese gol de Hisuia A ver si hay Pokémon en los Prize No hay 18 puntos Es difícil 18 puntos son 3 por 5 15 6 por 3 6 por 6 18 6 victorias, 2 derrotas Si podéis pasar a 10 a 2 O 5 victorias, 3 empates Que está más difícil Si ya perdiste 2 veces y empatar y nada más GG No pasas a 10 a 2 ¿Puedes sumar puntos? Sí Un poquito de Pofundo Colega ¿Cuántos Kiglia? ¿Cuántos Rals? Disaster Box Se va a las 3 Se va a Contest Greninja Y Arven Disco Para evolucionarnos Los Rals En Kiglia Mesa Goza Sale cara Puede buscar un Pokémon El Kiglia Pega 3 Kiglia Pega 3 Lugia Vistar Ahora sí Un poquito de Professor Research Para robar Más cartitas Min Shino Solo un Archeops Vistar por uno Quien tenga miedo a morir Que lo nazca Dice Gabriel Un solo Archeops Queda muy muy vulnerable Si le hacen Colagrito A Banca Va a tener que poner bien La energía Entonces Miki Está arriesgada Está arriesgada La cosa Está arriesgada Está peluá Está peluá Energía de mano Para el Min Shino Pum Rompe estadio No rompe Estadio Lo deja Le deja el estadio Eter Vesel Amigo Con 18 puntos Con 18 Ojito Que la Research Gabriel Tiró otra energía Profesor Research Necesita Colagrito Y Gardewa Kirlias Podría tratarse de Colagrito Ahora Carazal Y Gardewa ¿Va a estar en la mano? ¿Entonces? Kirlia Uno Dos Gardewa De la mano Nido Bola Monkey Dory Corta Energía del Monkey Dory Colagrito Activa Gardewa Paga coste Dos Cuatro Seis Ocho Monkey Dory Monkey Dory Pum K.O. Ataca con Al grito A la banca Y ya no hay Archos Es muy Difícil El match Para Gabriel Ahora Pero no Imposible Doble Toro Para Lugia I don't know Yo no Con Toro ¿Pueden traer Archos? No Toro Solamente Para los Básicos No hay Forma De ese Resetear Archos O Volver a Poner Archos En mesa Para Gabriel Mesa Goza Falla Y a pegar Y a pegar Nomás No rompe Estadio Dejar El estadio A.B. Bellinger No lo sé Pocochos Kilia Se va Fesandivity Kilia Se va Raricandy Y sigue Robando De dos En dos Arben Objeto Y herramienta Abuleto Y caña Se viene Cañita Hola Interesante Interesante Mesa Goza Cara Cruz Cara No sé por qué Gabriel No sacó Nunca De la mesa El Mesa Goza Habría De Garde Buah Cuatro Contadores Dos Cuatro Uno Tres Un Que yo Al Minchino Minchino El peligroso Porque puede tomar De un premio Nomás Otro premio Más Para Benny Bellinger Recuerda Gabriel Grini Así Dejar La mesa Goza Ha beneficiado Más A Benny Porque ha tirado Muchas caras Gabriel Creo Que ha acertado Una Nomás Por ahí Luminium Yono Mesa 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 Que más Aplauda F Se viene La Yono Cuatro A cuatro Pero Da lo mismo Si tiene Girlias Doble Turbo I Oh No Quieres partir Más O no Tres Tres Mesa Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, se fue para atrás. Hola, volví. No, GG. GG, doble minion por un boss. GG. Y... Qué lata, pobrecito. Ánimo, Gabriel. Like, sub, palma, contenido, caritas Pokémon, MrToro5 en ptsgostor.com. Esta fue la tercera ronda del latinoamericano internacional. Ronaldinho Sos en Sao Paulo. Vamos a la otra al toque. Vamos a la otra al toque.